Más diálogo y más relación Nos permitirá acercarnos a nuestros hijos ¡Súmate! ¡Y juntos somos Papás Participando! ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Bienvenidos a este su programa Papás Participando Una producción de la Unión Nacional de Padres de Familia En coordinación con la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas A través de DGES Media Mi nombre es Marco Tulio Mendoza Y tengo el gusto de presentar a mi compañera y amiga Jessica Hurtado ¿Cómo estás Jessy? Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están sintonizando Y muy bien, muchas gracias Marco Muy a gusto en nuestro programa de Papás Participando Y el día de hoy déjenme comentarles que tenemos a una súper invitada Vamos a presentarla Marco No Hay Que Bueno, ella es Adriana Zamudio Es integrante del Comité Nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia Ella tiene una licenciatura en Educación Familiar Y también una licenciatura en Educación, Neurocognición y Aprendizaje Bienvenida Adriana Marco, buenas tardes Jessy Un placer estar con ustedes y con el Auditorio de Papás Participando Y pues para empezar con el tema Vamos a nuestra cápsula Que nos preparó nuestra compañera Luz Flores Adelante Luz El bullying o el acoso escolar es el tipo de violencia que se presenta entre los jóvenes de mismas edades Para poder identificarlo podemos hablar de tres características La primera es que es constante Es decir, que se da en repetidas ocasiones Que es contra alguien Se tiene identificado claramente quién es la víctima Y finalmente que es con la intención de dañar a alguien Se está buscando ejercer violencia sobre esa persona Es importante que los padres de familia, los maestros y los alumnos Estén al pendiente de cualquier situación que pueda ser identificada como el bullying Los testigos juegan un papel muy importante Ya que a través de ellos se puede aumentar o disminuir E incluso erradicar por completo la violencia La cultura de la denuncia es algo que debemos comentar en nuestros planteles escolares Para prevenir las situaciones que podrían generar daños psicológicos, emocionales E incluso suicidio en nuestros adolescentes Sobre esto y más hablaremos en nuestro programa de hoy Pues bien, regresamos con este interesante tema Y que desafortunadamente azota a gran parte de las escuelas de nuestro país Un tema donde desafortunadamente en México Ocupa uno de los primeros lugares de esto y más Vamos a estar platicando con nuestra compañera Nuestra amiga e invitada en esta ocasión Adriana Zamudio Adriana, si nos puedes platicar un poco ¿Qué es el bullying? ¿Cómo se define? Claro que sí Marco, mira, el bullying o acoso escolar como también se le conoce Es un tipo de maltrato entre iguales Esto quiere decir que son compañeros más o menos de la misma edad Tiene tres características principales Primero que es contra alguien Que es con la intención de hacer daño Y que es repetitivo Aquí es importante mostrar, decir que es constante Porque se tiende a confundir con violencia Con la que es ocasional, la que es por una broma Entonces el bullying siempre va a ser constante contra alguien En este problema intervienen tres actores principales El primero que es la víctima, el agresor y los testigos La víctima suele ser el niño tímido de la escuela Tiene baja autoestima No sabe o no puede defenderse Y el agresor es aquel que busca sobresalir entre los demás El testigo es que no interviene Es amigo generalmente del niño que es agresor No interviene por miedo Porque se divierte ante esta situación Y es la clave de que este problema tenga éxito O bien de que pare ¿Por qué? Porque si él denuncia Esto puede parar En cambio si él calla Alienta al otro a seguir agrediendo De hecho algunos programas se enfocan exactamente en este protagonista Que es el espectador Y que muy poco caso le hacen algunos Normalmente se enfocan tanto en la víctima como en el victimario Pero el que observa El que se ríe El que da la pauta Es un actor muy importante Que hay que tomar en cuenta Claro, de hecho También pareciera que él no tiene consecuencias Pero en realidad Los tres Tanto la víctima Como el agresor Como el testigo Tienen consecuencias a corto o largo plazo Estas consecuencias Por ejemplo Vamos a ir por partes El primero La víctima ¿Qué consecuencias tiene al sufrir bullying? Bueno, primero Ya no quiere ir a la escuela Se deprime Baja su rendimiento escolar Su autoestima se ve todavía más dañada Y también llega a tener pensamientos suicidas Esto es grave Realmente es grave El niño El agresor Él aparentemente no las ve a corto plazo ¿Por qué? Porque no le importa mucho agredir al otro A lo mejor lo expulsan Pero él cuando lo hace Está consciente De que puede tener un tipo de sanción De este tipo Sin embargo A largo plazo Este niño Puede convertirse en un delincuente Porque si de niño No le ponemos reglas Él no la respeta De grande Él va a seguir igual Puede ser delincuente Y además Ellos buscan el placer externo Es muy difícil Que se hagan felices a sí mismos Entonces también Se vuelven vulnerables Al consumo de drogas Ilícitas Es por eso que Muchos de los que están Delinquiendo Son niños que en su juventud Fueron agresores El testigo Que es de quien hablábamos Que era un elemento clave Él se siente culpable Muchas veces Aunque no lo refiero Se siente culpable De ver sufrir al otro A la víctima O a veces Puede ser también Contraproducente Y pues Él se puede divertir De esa agresión Y se puede convertir En un agresor también Pues a mí me gustaría saber Adriana ¿Cuáles son las características Que presenta La víctima Y el victimario? Es decir ¿Cómo son? ¿Cuál es su comportamiento? Para que los padres Sepan identificar Si tienen un hijo Que agrede O es agredido Claro, mira La víctima Cuando tú estás en casa Te puedes dar cuenta De que tu hijo Es víctima de bullying Porque ya no quiere ir a la escuela Es una de las primeras manifestaciones Él se niega a ir a la escuela También puede sufrir Daños físicos Hay alumnos Que es tanta la presión De ir a la escuela A sufrir estos maltratos Que sufren dolores de cabeza Sufren dolores de estómago Mareos Entonces Esta es una forma De identificarlo también También baja su rendimiento escolar Te puedes dar cuenta Porque a veces llegan golpeados Se les pierden cosas Entonces Todo esto Nos da una señal De que tenemos que atender Esa situación Hablar con él El victimario Bueno Aquí Todos conocemos A nuestros hijos Cuando tú ves Que tu hijo Es caprichoso Es intolerante Es manipulador Carece de empatía No le importa Lo que piensen los demás Y resuelve sus conflictos Con violencia Ya sea esta verbal O física Tiene un gran potencial De volverse un agresor Debes de tener mucho cuidado ¿No? Irlo manejando Hay veces que Vemos este problema Como lejano Como algo Que en mi familia Con mis hijos No pasa Pero vemos que Los niveles Que nos marca La organización Para la cooperación Y el desarrollo Económicos Nos sitúan En un país A nivel secundaria Como el más violento O el que más Ejerce bullying ¿Qué podemos hacer Como papás No solamente Para detectar Los casos De bullying Sino también Para prevenir Estas acciones Ya sea Que nuestros hijos La ejerzan O bien Que se puedan Quitar de ella Que no estén En frente O ante esa situación Claro Marco Como tú bien lo dices México es uno de los primeros lugares En violencia La OCDE En el 2015 La OCDE Tiene una prueba Que es la prueba PISA En el 2015 Implementó también Qué es lo que motiva O desmotiva A los alumnos A estudiar En ese Por primera vez Uno de los resultados Fue que Casi 20 millones De niños De primaria Y secundaria Sufren acoso escolar Para erradicar Este problema Se tiene que actuar Desde la raíz Es decir En casa Como todos sabemos En la familia Es la primera institución Educativa de los hijos Es la fuente De donde emanan Los aprendizajes emocionales Las conductas morales Y sociales En casa Debemos enseñar A nuestros hijos A los valores Como el respeto La tolerancia La amistad A resolver conflictos De forma pacífica Y constructiva Qué quiere decir esto Que ciertamente El conflicto Provoca enfrentamientos Pero resolverlos Dialogando Pensando Negociando También para evitar Que nuestros hijos Nuestros hijos Sean víctimas Hay que trabajar Mucho en su autoestima Cuando el niño Se siente querido Apoyado Sabe que como persona Vale Eso le ayuda mucho A enfrentarse A enfrentarse A confrontar A enfrentarse A salir adelante De estas situaciones Como lo dijimos En un principio Y lo dijo también Luz en la cápsula La víctima Suele ser tímido Le falta esa autoestima Que muchas veces La siente Porque en casa No se siente apoyado Vemos En estos casos Que tú platicas Que la familia Está jugando Un papel fundamental Pero también Los profesores Se dan cuenta Normalmente Cuando están Molestando A un niño A un alumno Y muchas veces No sabe Qué hacer El profesor Lo ignora O simplemente Lo separa Un profesor Qué puede hacer En caso De que detecte Un problema De este tipo Claro Marco Mira En las escuelas En muchas No atacan El problema De raíz Se controla Pero esto No ayuda mucho Los vigilan Mantienen Algunas Algunas reglas Pero Aquí lo importante Es la comunicación Familia escuela Implementar También planes O programas Que ayuden A fortalecer Los valores Igual Lo que te decía La resolución De conflictos Poner a lo mejor Sociogramas En donde Se explique Se trate De algún conflicto Y que los niños Puedan resolverlo El profesor Siempre Tiene que Hacer No puede quedarse Callado Hay veces Que los papás Niegan Niegan El que su hijo Sea agresor Por ejemplo Se sorprende Nadie cree Que su hijo Pueda estar Inmiscuido En un conflicto Y a pesar De que lo conoces Tú sabes Cómo es Pero no Mi hijo No fue Entonces Ahí la comunicación Entre los profesores Y los papás Es fundamental Para poder ayudar Ya sea Al agresor A la víctima O en su caso Al testigo Ok El acoso escolar Sabemos que No es igual El que se le hace A una niña Que a un niño Cuáles son las particularidades O cuál es Cuál es la forma En la que se ejerce Ese tipo de acoso escolar Dependiendo del género Claro Mira Aquí es importante También mencionar Que hay diferentes tipos De bullying Es el físico Que son los empujones Meterle el pie a alguien Darle un zap Encerrarlo Tirarle sus cosas Ese es el bullying físico Hay otro que es el verbal Que son las amenazas Los rumores Los chismes Como quien dice Y también El gesticular Aquí incluye Los gestos Las señas obscenas Las miradas Amenazantes Y el último El ciberbullying Que es el que ha hecho Que se acreciente más En estas últimas décadas Porque ahí además Hay anonimato Ahora En cuanto a tu pregunta Jessy Las niñas Muchas ya agreden También físicamente Pero aquí Generalmente Se dan los rumores Inventan Cosas para Molestar O dañar La reputación De otra niña Entonces En los niños Se da más El maltrato físico Y en las niñas Es el verbal Se podría decir Que es más bien Verbal En las mujeres Y físico En el hombre En lo común Sí, así es Eso es en lo común Pero déjenme comentarles Que actualmente Estas cosas Han ido cambiando Porque bien Se han sonado Muchos casos En donde La semana pasada Tristemente sucedió En Hidalgo Donde unas niñas Agredían a otra Físicamente Y con golpes Con patadas Y esto Pues realmente Ha causado Mucho revuelo Porque esto Se publica Dentro de las redes sociales Entonces Dentro de estas redes Muchas veces Se genera más O se propicia Que sucedan Este tipo de casos Como que a veces Incitan Cosa que no debería de ser Y que están Doblemente expuestos Además de la violencia Que se puede vivir En algún plantel escolar La pueden estar Viendo constantemente Y quedan Sobre expuestos Y la dificultad O lo dramático Del caso Es que se les vuelve Cotidiano Y pareciera Que la violencia Es algo normal Hay que diferenciar Como nos decías Adriana Lo que es la violencia De lo que es El bullying En este caso En el bullying Este Cuando un niño Se siente maltratado ¿Qué debe de hacer El niño? Bueno mira Tiene que Tenemos que trabajar En la denuncia Que él se sienta Apoyado Entonces Él tiene que buscar Alguna autoridad En casa Sus papás O bien Ante un maestro Y denunciarlo Lo mismo que Con los testigos El testigo A veces Siente que es Un niño chismoso O tiene miedo De que traicione Al grupo Adriana Perdón que te interrumpa El miedo es algo Que ¿Cómo tratar El miedo En los niños? Bueno aquí también Volvemos a lo mismo De la autoestima Cuando tú Tratas Educas a tu hijo En su autoestima Eso le da seguridad Él sabe que está Acompañado Que no está solo Y sabe enfrentar Los conflictos Bueno pues Vamos a seguir Platicando Después de un breve Corte Con la Licenciada Adriana Samudio Ella es integrante Del comité nacional De la unión nacional De padres de familia Vamos a un corte Y regresamos Oye ¿Cómo es tu novio? A veces es lindo Es tierno Solo que pues Cuando le sale su lado Mala onda Es celoso Agresivo Es otro Ya no sé qué hacer Actúa No dejes que te haga daño Pide orientación y ayuda Por una vida libre de violencia Gobierno de la República Pues regresamos Nos acompaña Recordando Es nuestra compañera Adriana Samudio Barrón Ella es licenciada En educación familiar Y también estudia La Estudió la maestría En educación Neurocognición Y aprendizaje Estamos hablando De bullying Y ya nos decía Nuestra invitada Más o menos Las medidas Que puede hacer El alumno El papá También Este Los maestros Pero una vez Que ya ha sido Detectado Que ya sabemos Que nuestro hijo Sufre bullying ¿Qué podemos hacer Como papás? Porque La primera reacción Pudiera ser Ir a reclamar A la escuela Me voy a enfrentar Con los papás Este Inclusive Mandar Agredir Al niño Medidas Medidas Extremas Que no Pueden ser ¿Qué podemos hacer Como papás Una vez que ya Detectamos Este problema? Bueno Primero que nada Cuando nos enteremos De esta situación Hay que mantener La calma Es indignante Ciertamente Como papá Que te enteres Que tu hijo Está siendo agredido Pero si Reaccionamos De una forma Violenta Si nos espantamos Pues el niño Va a sentir miedo ¿Qué va a pasar? Entonces Primero mantener La calma No culparnos A nosotros De que somos Malos padres Porque está pasando Esto Ni culparlo A él ¿Por qué te dejas? ¿Por qué haces esto? No Ahí lo importante Es darle seguridad Después Hay que hablar A la escuela Hay que tratar El tema en la escuela Con el director Con el maestro Hay que atenderlo Si es necesario Psicológicamente Porque muchas veces Hay secuelas Esto va a ayudar Mucho al niño Para que A partir de esa reacción Cuando el niño Se siente cobijado Eso lo va A ayudar mucho Hasta ahí Esperemos que termine Esa situación Ya después Lo que sigue Tiene que ver Con la escuela El tipo de políticas O reglas Que tenga la escuela Pero si es importante Que el primer Apoyo sea en casa Darle esa seguridad Al niño Dicen los expertos Que para este tema Lo mejor Es prevenir Desde muy pequeños ¿Cómo se previene El bullying? Mira Para evitar Que tu niño Sea agresor Hay que darle Reglas y límites A los niños No puedes permitir Que el niño Haga lo que quiere Que darle todo Eso está mal Muchas veces Te vuelves sobreprotector Como papá Con tus niños Más en estas épocas Ahora hay más Papás permisivos Que van permitiendo Que el hijo crezca Sin límites Sin reglas Eso lo vuelve Agresor Inclusive Sin carencias Les damos todo Les damos todo Están acostumbrados Y cuando ellos crecen Lejos de hacerles un bien Se enfrentan a un mundo Que no es así Ya no está mi papá Que me ayude Entonces Cuando tú lo acostumbras A que tiene todo Ellos igual quieren Todo de los demás Y no funciona así Te decía igual Reitero mucho Con la autoestima Porque es muy importante Para que el niño Que sufre De bullying Se sienta seguro Todos los que nos están Sintenzando en este momento Pues papás participando Es un programa Dirigido a papás Pero también a maestros Y alumnos En este caso ¿Cómo le puedan hacer Los padres de familia Para hacer que su hijo Hable sobre la violencia Que está sufriendo En el colegio? Ok, Jessy Mira, darle la confianza Es muy importante Este tema que tocas Porque vemos la prevención Desde los papás Desde los profesores Pero también ¿Qué va a hacer el niño? ¿Qué va a hacer el niño? Finalmente ellos son Los actores principales Si yo Soy víctima de bullying Lo primero es decirle A denunciar Lo que decíamos Tienes que sentir Tu seguridad O sea, a lo mejor A veces en casa Papá no te va a escuchar Por diversas situaciones No te va a escuchar Pero tú debes de saber Que vales mucho Y que lo que tú Quieras hacerlo Puedes hacer Entonces Ver las formas De alguna actividad Que te guste Que te llene El niño agresor Tarde que temprano Se va a dar cuenta Que está haciendo mal Muchas veces No lo acepta El agresor Es más difícil Porque él no acepta Que está haciendo mal Él debe de Tratar de ser más asertivo La asertividad Es buscar el bien Para mí Y buscar el bien Para los demás A lo mejor Buscar alguna actividad Algún deporte Alguien alguna vez Me dijo Que el karate Pareciera que es malo Porque si el niño Pega Le enseñas karate Pues va a pegar mal Va a pegar más Perdón Pero no Porque es una disciplina O sea, es diferente Cuando tienes un buen profesor Y te lleva a la disciplina Y ves que Pues es para otro tipo de cosas No es su finalidad Agredir Y aparte pueden desarrollar algo Donde son buenos Y eso fomenta ¿Verdad? Su autoestima Su respeto Sus talentos Que no conocen a veces Perfecto Pues estamos a punto De irnos a nuestra cápsula Del dato interesante Este Antes de eso Te queremos preguntar Adriana Ya hablamos ahora De La parte Cuando nos damos cuenta Que nuestro hijo Sufre Ese acoso Pero cuando nos damos cuenta Que nuestro hijo Es el que está Provocando El bullying ¿Qué tenemos que hacer? Ok Mira Aquí con el Con el hijo Que es agresor A veces es más difícil Aquí hay que ver ¿Por qué es el niño así? Muchas veces El niño que es agresivo Es agredido en casa Claro Claro Entonces Hay un Hay un cortometraje Que no sé si algunas veces Lo han visto Pero se llama El sándwich de Mariana Ahí podemos ver A una niña Que acosa a otra Y resulta que en su casa Su hermana mayor La acosa a ella A la hermana mayor La mamá Y así Es una cadena ¿No? Entonces Hay que ver ¿Por qué es así? Puede ser también Que no viva una situación De este tipo De violencia Pero en su casa Hay una situación Que lo hace Desquitarse O comportarse así Como un divorcio O algún problema Alguna enfermedad De alguien ¿No? La falta de atención Y este Bueno Los padres También deben De generar Una cierta comunicación Con sus hijos La importancia De la convivencia Y la comunicación En la familia ¿Cuál es en este caso? Bueno Entre la Digamos en varios temas Pero en particular La importancia De que la familia Padre e hijos Esté comunicando Siempre es primordial La comunicación En todo caso Es primordial ¿No? Aquí Para que tú te des cuenta Qué es lo que Lo que pasa con tus hijos Es importante Es importante Que conozcas A sus amigos Perdón Que conozcas Qué es lo que le gusta Qué hace en la escuela Todo este tipo De De acciones Perfecto Pues ahora sí Vamos a nuestra cápsula Del dato interesante Jessica Adriana Las invito Que veamos Estos datos De acuerdo a un estudio Hecho por la Organización Para la Cooperación Y Desarrollo Económico OCDE México es el primer lugar Internacional En casas de bullying Ya que afecta 18.781.875 Alumnos De primaria Y secundaria Tanto de escuelas Públicas Como privadas Pues qué datos Tenemos Jessy Este Más de 18 millones Que sufren Acoso Es espantoso Quiere decir Que algo Se está haciendo mal O más bien Que algo Debemos de hacer bien Para contrarrestar Este Este gran problema Cierto Marco Pero Al inicio del programa Decías A nivel secundaria Pero no solamente Ya a nivel secundaria Sino también Primaria Incluso también A nivel preparatoria Es un caso Realmente muy triste Y no sé qué O sea Cómo frenar Este gran problema Que está afectando Sin importar Si va a ser En una escuela Pública O particular Ya no importa Esto Marco Si no Se está desbordando El problema Y aquí Toma gran importancia El formar Comunidades Escolares Auténticas Comunidades Escolares Donde podamos Estar en contacto Con el director Con el profesor Con los mismos Alumnos Pero Algo de vital importancia Y que se ha perdido El contacto Entre papás Claro Marco Hay que estar comunicados Muchas veces Sobre todo Cuando van creciendo Los hijos En primaria Si tú te fijas En preescolar Los papás Son más unidos Como que les interesa Más La educación De los hijos Cuando van creciendo Esto se va Va bajando Lo ves en las comunidades De papás Que ya no son Tantas A veces ya no van Ni a las juntas Pensamos que ya No nos necesita El hijo Ahí O hay veces Que nos damos Por vencidos No pues ya Ya es a edad Que voy a ser Si en realidad Nunca es tarde Y estar comunicados Como bien dices Todos los papás Eso es muy importante Porque conoces A través del papá Conoces al hijo Entonces esto es muy importante Yo recuerdo En los tiempos Donde yo estudiaba Hace poquito Cuando estudiaba La primaria La secundaria Era muy común Ver a papás Afuera de la escuela Platicando Entre ellos Y cuando había Un problema Ellos lo platicaban Ahora No se ve esto Los papás Se están separando Necesitamos Volver a reunirnos Que pasa ahí Claro mira Aquí Yo creo que también El estilo de vida Ahora papá y mamá Trabajan Eso A veces Anden con prisa Llegan Dejan al niño Vámonos Regresan Tienen que recoger Al otro Vámonos Entonces Esas situaciones A lo mejor No ayudan A que se hagan Estas comunidades Pero si es importante O sea Concientizar al papá Es importante Que estés en comunicación Con todos ¿Por qué? Porque así ayudas A tu hijo Te enteras De todo Ahora los chats Que también Digo es otra forma De aprovechar La tecnología ¿Cómo están los hijos? ¿Utilizarlos para eso? Para comunicarnos Sí, claro Para bien Porque a veces Se ocupan para mal ¿No? Nos enteramos más De chismes A través del chat Que de formas De poder ayudar De poder colaborar Que podríamos aprovechar Perfectamente Esa tecnología En realidad Es algo muy útil Si se les saca Aprovecho para bien Como dicen Y la importancia De la participación En la comunidad educativa ¿Cuál es en este caso? Bueno También Ahí es más fácil Solucionar los problemas ¿No? Cuando estás ahí Al tanto De esta situación Cuando tú estás Este Siempre participando Con la escuela No solo por tu hijo Sino por la comunidad escolar Ayudas a solucionar Tanto el bullying Como carencias propias De la escuela Los consejos escolares De participación social Son una buena oportunidad Para abordar el tema Pero sobre todo Para crear estrategias Donde juntos Podamos prevenir Sí, sí, sí Fíjate Marco Que ahí La libertad Que tiene el consejo Es que puede proponer temas ¿No? Para trabajar Entonces El prevenir Estas situaciones Por ejemplo Organizar Vamos a organizar Una conferencia Para promover valores En los niños ¿No? Los papás deben De tomar esta herramienta Que son los consejos Para trabajar Y ayudar A nuestros hijos La práctica Del deporte Del arte De la cultura ¿Puede abonar A este tema? Sí, claro El Tanto el deporte O sea Nos puede ayudar A tantas cosas ¿Por qué? Porque te vuelve Disciplinado ¿No? No estás pensando A quién voy a molestar ¿No? O sea Te mantiene ocupado Te hace disciplinado Te hace crear talentos O Cosas que desconocías Claro Cosas que desconocías Entonces el deporte Siempre es bueno Para todo Nos estamos alejando Nos estamos alejando Ya así Casi a la parte Final del programa Pero no sé Si ya tocamos Esta A mí me generó Cierta duda ¿Cuáles son los daños Que en cierto momento Van a sufrir Los niños Que agreden? Los daños psicológicos Emocionales ¿Eso qué va a pasar Con ellos? Porque también ellos Sufren en determinado Momento ¿No? Sí, claro Mira aquí Los niños Agresores Carecen muchas veces De empatía ¿No? ¿Esto qué quiere decir? Que no les importa La violencia que ves Tú prendes las noticias Pura violencia ¿No? Mataron Encontraron Ahí este El niño lo ve tanto Y tanto en su casa Como en los medios Que se vuelve indiferente No le importa ¿No? Entonces eso Lo va haciendo agresor Si tú no actúas Para ayudar a ese niño Él crece ¿No? O sea, crece violento Se vuelve violento Se aísla Porque al final ¿Quién se va a juntar con él? Es un niño violento No, no lo buscan Y esto que decíamos Al principio Muchos Que no reciben ayuda A tiempo Se vuelven delincuentes O adictos A alguna sustancia Pues mira Nuestra compañera Jessica Pensando precisamente En estos temas De prevención Siempre nos ofrece Lugares que visitar Lugares donde Compartir en familia Que son De muy bajo costo O bien gratuitos Y ella siempre Anda investigando Opciones Para darnos A los papás Ahora vamos a ver Que nos tiene Jessyn Jessyn ¿Qué nos tienes El día de hoy? Bien Hola a todos De nuevo Y gracias por Seguirnos en nuestro Programa de papás Participando Como todos los miércoles Les traigo diferentes Actividades Que pueden realizar En familia En este momento Le toca al Al faro de Indios verdes El domingo 28 Del 26 al 28 De enero A partir de las 3 de la tarde Si eres aficionado De los videojuegos Tendrás la oportunidad De contar con Tan solo 48 horas Para poder Desarrollar Un juego de video Mesa Dicha actividad Debes de registrarte En la página www.gamejam.org Y el acceso Es totalmente gratuito Posteriormente El domingo 28 de enero A las 2 de la tarde En el kiosco Del centro de Tlalpan Habrá actividades Para los más pequeños De casa Actividades que van Desde el teatro Y musicales Esta actividad Es también gratuita Y en el mismo lugar Pero el 26 de enero Viernes Esto va más dirigido A los padres de familia O a los papás Que les guste todavía Eso del baile Y del danzón A partir de las 5 de la tarde De 5 a 7 Va a haber un grupo En vivo Con este gran género Musical También la actividad Es gratuita Y finalmente Les traigo Esta oportunidad Que no pueden dejar pasar Va a ser muy divertida Espero también Yo pueda asistir Este domingo 28 de enero A las 10.45 De la mañana En la plaza Del seminario Este va a ser El punto de encuentro La intención Es pasar Y conocer Las actividades De la calle De moneda Que se ubica En moneda Y plaza De la constitución Sin número Esta calle Se conoce Como la calle De la primera vez Donde por primera vez Estuvo La Alameda El banco Y una universidad Esta actividad También es gratuita Así que no dejen De asistir Con toda su familia Esto es todo Compañeros Gracias Oye Explicar En el recorrido En el recorrido Te van a explicar Y es la primera calle De la nueva España O sea Entonces Tiene muchísima historia Y lo mejor Es que es gratuito Digo Si no aprovechan Estas oportunidades También estas actividades Van a ayudar A que encuentren Un espacio Del sano esparcimiento Para que alejen Pensamientos malos No cometan Acoso escolar Pues que buenas actividades Yo me quedo Con el danzón Ahí estaré El próximo domingo ¿Verdad? No El danzón Es el viernes Ah Fíjate Que bueno que me dice Para tus niños El domingo Muy bien Adriana Pues ya acercarnos A la parte final Del programa ¿Qué recomendaciones Podrías darle A los papás En general Sobre todo Para la prevención? Claro Marco Mira Acercarse a instituciones Como la Unión Nacional De Padres de Familia La Unión Nacional De Padres de Familia Cuenta con un programa Integral Contra la violencia Se llama Cultura por la paz ¿Por qué es integral? Porque este taller Se imparte Tanto a profesores Como a padres Y alumnos O sea Va todo Todo el paquete ¿No? Aquí Les explica Qué es la violencia Cada quien Desde su punto Cómo lo va a prevenir Al alumno Le incluye un test Que le dice En dónde te identificas ¿No? Porque a veces No sabemos Los testigos Sobre todo En qué parte Formo de esto Porque te tienen que orientar A veces Para saber En cuál estás Así es Y también Cómo solucionarlo ¿No? ¿Qué voy a hacer? Esto es importante Desde la familia Como papás Reiteramos La importancia Que es desde ahí ¿No? Donde hay que educar La familia Tú sabes Ahora se le ha dado Más fuerza Siempre la ha tenido Pero ahí es De donde La raíz De todo ¿No? Del comportamiento Social De la gente En general Entonces es ahí Donde tenemos Que darle Más fuerza ¿No? Como papás Educando a nuestros hijos En valores Que ya Habíamos mencionado Y este En este momento Podemos observar También nos traías Un libro No sé si gustes Mostrarlo Y recomendarlo También para Para los alumnos Va dirigido A los alumnos ¿Cierto? Este libro Es un manual Realmente es un manual Se llama Bullying Libérate del acoso escolar Y es de Paloma Cobo Y Romeo Tello Este manual Va dirigido A niños De primaria Y secundaria Me gustó mucho Yo lo leí Es un lenguaje Dirigido a ellos Con situaciones Que Que van Que te explican ¿No? O sea De hecho viene aquí Si pudieras mostrarlo A la cámara Para que vean La portada Claro que sí Y te dice Cómo lo Cómo vas a identificarlo En qué Igual En qué papel estás Pero sobre todo Qué solución darle ¿No? Entonces esto Los va a ayudar mucho A los niños Qué importante Porque muchas veces No platicamos Con nuestros hijos Sobre estos temas Pensamos que ya Lo entienden Que ya saben Pero ellos viven Otra realidad Donde quieren Pertenecer a un grupo De amigos Este Donde viven Una realidad Distinta Y muchas veces No nos damos cuenta Entonces qué bueno Que haya este material Dirigido también Para niños Además es muy digerible ¿No? Sí Por lo que veo Está ilustrado Y eso ayuda también A comprender mejor al menor Sí, así es Marco ahorita que decías De que los niños A veces no entienden Te platico un caso En particular Mi hija Cuando iba en cuarto De primaria Tenía una compañerita Que le tiraba el yogur Que la abrazaba Pero le hacía daño Y ella me platicaba Entonces yo le decía Oye hija No es tu amiga O sea un amigo No busca dañarte ¿No? Entonces eso es bullying Ya cuando le explicas O si es verdad No lo permitas ¿No? El que ella me lo haya confiado A mí pues ya Hizo que yo hablara Con la maestra O la maestra Con sus papás Y esto paró Pero sí es importante Porque como dices Damos por hecho Que ellos lo saben ¿No? Pero a lo mejor No lo reconocen Que están siendo maltratados Y aconsejar al hijo Para que no caiga En la misma violencia ¿Verdad? Claro O sea no decirle No te dejes ¿No? Que a veces Algunos papás Lo hacemos Bueno yo Yo no Alguna vez Pero no No te dejes Defiéndete No, no, no Dialoga Qué bueno que me lo cuentas Vamos a darle solución Pero que lo reconozcan Sí, sí, claro O sea no lo permitas Pero dialogando ¿No? No con golpes Sí Porque muchas veces El papá genera más violencia ¿No? Con su reacción Sí, de hecho En algunos casos El papá va a A buscar pleito con el niño ¿No? Con el agresor No se trata de eso Hay que buscar el diálogo La resolución de conflictos Constructiva Perfecto Pues nos está agotando el tiempo Una última pregunta En el caso de los maestros ¿Qué pueden hacer Para prevenir ellos En clase El bullying? Bueno, mira Ya muchos maestros Se están formando En este tema Como te decía Aquí en las secundarias técnicas La unión está impartiendo Estos talleres En algunos otros Lo hacen los maestros Por su parte Porque el problema Es tan grave Que muchos Sí se preocupan Voy a hacer algo Entonces Formarse Formarse En cómo prevenirlo Y en inculcar en los niños A lo mejor Una hora al día Una hora al día Buscar Qué son los valores Es cómo puedo ayudar A mis alumnos Aunque no venga integrado En el programa A veces no lo integran Porque por los tiempos Pero el maestro Puede darse un tiempecito Para ir inculcando Estos valores En los alumnos Pues muchas gracias Adriana Jessy ¿Dónde nos pueden encontrar En redes sociales? Bueno En redes sociales Nos pueden encontrar Como Arroba UNPF En Facebook Y en Twitter Como Arroba UNPF Guión bajo MX No olviden También Seguir en redes sociales A Arroba De Jess Media Educativa Pues muchas gracias Platicamos Conversamos En esta ocasión Con la licenciada Adriana Zamudio Ella estudió La licenciatura En orientación familiar Y también La maestría En Neurocognición Y aprendizaje Educación Neurocognición Y aprendizaje Ella es miembra Del comité Nacional De la Unión Nacional De Padres De Familia Muchas gracias Por acompañarnos Adriana Gracias a ustedes Gracias Un placer Jessy Muchas gracias Muchas gracias Como todos los miércoles Nos vemos El siguiente miércoles Gracias a todos los miércoles ¡Gracias! ¡México! ¡México!